El objeto de la reunión es informar del peligro que tenemos encima con la prospección sísmica y lo que viene luego y que lo contéis por ahí, porque hace falta que todo el mundo venga a la manifestación que se ha organizado, como sabéis, para el día 22 y estamos haciendo nuestras asambleas de puerto en puerto para conseguir que haya asistencia y vamos a ver si lo podemos conseguir. Quiero decir que están cambiando las circunstancias. Estuvimos aquí en octubre hablando de este mismo tema, solos, estábamos solos, aunque había gente que estaba apoyando, gente también de algún grupo ecologista que quería participar, porque tampoco estaba de acuerdo. Y ahora resulta que nos encontramos formando parte de una familia porque han surgido otros grupos, han surgido otros ciudadanos, pues que también quieren luchar contra algo que consideran que no es bueno para ellos, para el paisaje ni para el futuro. Entonces sabéis que se ha organizado una plataforma en Baleares que se llama Alianza Marblada, que hay grupos también de Facebook que están trabajando como Ibiza 1, en la isla de Ibiza, que están muy activos y que ahora estamos empezando a hacer alguna cosa en conjunto o por lo menos a planificarla. El sábado pasado, gente de Ibiza y Ana, que está aquí, que venía de Castellón, fueron a Valencia para recoger firmas por la calle contra el proyecto, según un modelo que redactaron allí en la plataforma, en la Alianza Marblada, y no resultó mal, pero tampoco resultó demasiado bien. Es decir, en la ciudad de Ibiza o en San Antonio, no me acuerdo, en una mañana habían recogido 14.000 firmas y aquí les costó mucho recoger 1.000 firmas en todo el día porque la gente no sabe lo que está pasando. No es que no le interese, ni que no sea solidaria, ni que sea tonta tampoco, ¿no? Lo que pasa es que la gente no está informada. El primer problema es que la gente llegue a saber que existe, valga redundancia, este problema. Si no sabes que existe un problema, pues nunca jamás lo vas a poder resolver y ahora creo que con respecto al sector pesquero y también con respecto a la sociedad estamos en esa fase, ¿no? Estamos intentando ver que la gente se dé cuenta de que hay este problema para ver si podemos hacer que sea realidad esto que se dice o esto que he dicho yo ya muchas veces, que este proyecto no lo quiere nadie, nada más que el Gobierno y la empresa. Para hacer una especie de visión de conjunto de toda la operación, yo ayer en Vinaroz ponía una metáfora, que la voy a repetir ahora, para ver si se entiende el tipo de negocio que se quiere hacer. Pues esto es un señor, imaginemos que somos un señor que tiene una hectárea de terreno y en esa hectárea de terreno tiene un huerto con unos naranjos y que tiene un gallenero. Entonces aparece un señor escocés y le dice, miren, su hectárea de terreno, yo lo que voy a hacer, si le parece, es que con un sistema de alta tecnología le voy a recoger las naranjas y lo voy a hacer muy bien y muy rápido y de forma muy ventajosa. Este señor le dice que sí y el escocés recoge las naranjas con su proceso de alta tecnología. Y cuando ha recogido las naranjas, viene y le dice al señor, mire, ahora si usted quiere sus naranjas, se tendrá que ir a Mercadona y las comprará a precio de mercado. Y el señor le dice, usted perdone, pero es que son mis naranjas y es mi huerto y es mi terreno. Y le dice, ya, pero es que estas son las reglas del juego, yo he puesto aquí mi tecnología y usted se va y las compra, si las quiere, aunque sean sus naranjas, yo le voy a vender a usted sus naranjas. Y le dice, bueno, pero tendría alguna contrapestación, yo, ¿no?, algo tendré que ganar. Y el escocés le dice, efectivamente, le voy a dar a usted ocho céntimos. Ocho céntimos le da el escocés al señor del huerto. Y aparte de esto, nos encontramos con que esa tecnología que ha utilizado este señor está produciendo unos perjuicios en el huerto, de tal manera que cuando va a coger la cebolla del huerto se han quemado, los pimientos se han abrasado, las gallinas no ponen huevos, el gallo impotente y dos gatos que había han salido huyendo para no volver más. Esto, aunque sea un ejemplo un poco extremo, puede explicar la operación de fondo que se está haciendo. Porque aquí, cuando el Gobierno dice que es bueno para España que haya petróleo y que es bueno para España que se exploten estos pozos, etc., lo que no está diciendo es que esto no es bueno para España porque vayamos a tener el petróleo más barato. Lo único que hacen ellos es que garantiza el suministro. Y al final lo que va a pasar aquí es que ellos se van a quedar con un negocio, ellos van a sacar nuestro petróleo, ellos nos van a vender al precio de mercado nuestro petróleo, a cambio nos van a dar un cano que tienen efectivamente que pagar por hectárea, que es de 15 pesetas por hectárea, ya lo dije la otra vez aquí, y entonces nosotros nos vamos a quedar con las 15 pesetas por hectárea y nos vamos a quedar con el chapapote, con las aguas negras, con la contaminación y nos vamos a quedar con una situación en la cual cuando vayamos a coger una gamba con el pejero o a comer la gamba en un restaurante, pues nunca vamos a poder saber si esa gamba está contaminada con un hidrocarburos o no. Y esta es la situación de un poco en global, ¿no?, de lo que constituye la operación esta de los hidrocarburos bajo mi punto de vista. O sea, que si alguien piensa que es bueno para España, pues es una opinión muy respetable, pero yo creo que debería entrar a debate, a ver lo que piensa la gente y tal. Voy a explicar cómo es el expediente administrativo brevemente. Esto comenzó el 23 de diciembre de 2010 con dos reales decretos en los cuales se autorizó la investigación de hidrocarburos, que autorizó el Gobierno que había en ese momento, y a partir de ese momento, a partir de entonces, la empresa ha estado trabajando en la segunda fase. Primero se autoriza como en abstracto los permisos de investigación, y, a continuación, se tienen que autorizar los actos concretos de esa investigación. En este caso, los actos concretos son la prospección sísmica del 3D, y ahora explicaré en qué consiste y qué perjuicios tiene, pero esto es a lo que nos estamos enfrentando hoy. La investigación concreta de dónde están los sitios para perforar no necesariamente tendría que hacerse así, lo que pasa es que se está haciendo así, porque esta es la tecnología última que parece ser que hay, y ellos han elegido esa fórmula renunciando a otras con menos impacto que también podían haber empleado. Finalmente, cuando se haya hecho la investigación, la prospección sísmica 3D, y sepan dónde hay que perforar, entonces lo que dan será pedir otro permiso de perforación experimental, que es algo que ahora comentaré que también tiene bastante riesgo para el medioambiente, y más o menos así es como funciona el expediente. Y ahora nos encontramos en la fase esta intermedia de los permisos de prospección sísmica, que tenemos que ver si se le dan o no se le dan, que seguramente va a ser que sí. Bueno, rápidamente el sector pesquero se enteró de este problema por una alerta de la consellería, que nos avisó de esto después de la Navidad del 2010 al 2011, aunque, como ya he dicho aquí la última vez, y he dicho muchas veces, hubiéramos preferido que nos avisaran antes de que las soluciones fueran firmes, cuando se estaba tramitando el expediente, porque el Gobierno valenciano ya lo sabía, bueno, pues nada, nos lo dijeron en ese momento, y esto es lo que pasó, no es una crítica, es una descripción de la realidad, a partir de ese momento, pues, bueno, el Gobierno de la Comunidad Valenciana, el día 28 de diciembre de 2010, una semana después que se dieron los permisos, había puesto en marcha una comisión delegada del Gobierno para el seguimiento de lo que iba a pasar, con lo cual, pues bueno, esto y un informe que había emitido el propio Gobierno valenciano en el mes de mayo de 2010, acredita que efectivamente, pues bueno, que ya sabían que se estaba tramitando todo esto, y no nos avisaron hasta el final, pues bueno, bien, se avisaron al final. Tres ayuntamientos y la Generalitat Valenciana hicieron recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos de autorización, el Tribunal Supremo dictó cuatro sentencias desestimatorias, y la cosa quedó así porque tampoco se podía llegar más allá, porque no hay ningún recurso que quepa contra lo que dice el Tribunal Supremo. Después de esto hubo una fase de inactividad, porque el sector pesquero, pues tampoco le veía las orejas al lobo, no veía que fuera a suceder gran cosa. Y empezamos otra vez a removernos, como suele suceder en este sector, cuando comprobamos que efectivamente ya empezaba a haber problemas, porque se empezaba a escuchar el tema de la prospección símica 3D, que era algo que sonaba muy mal, y entonces, pues hicimos unos intentos para ver el expediente administrativo, para ver si había manera de impugnar esos reales decretos por parte del sector pesquero, y el día 17 de junio presenté por escrito solicitudes de autorización para ver el expediente en la delegación del Gobierno en el Ministerio de Industria y en la Consellería, y no me dejaron ver el expediente. Y tuvimos que hacer una queja al Parlamento Europeo solamente por esto, porque esa actitud, pues, contravenía a la legislación europea. Después de esto, y después de la reunión que tuvimos aquí en octubre, por fin me dejaron ver el expediente, con lo cual, pues ya sé lo que pone, y ya sé si hay o no hay ahí algún motivo de nubidad, y luego cuento algo de las impugnaciones que hay en el Tribunal Supremo, y supongo que tendré que quitar la queja, porque esa queja ya se ha quedado obsoleta. El problema que se viene encima ahora es esto, es la prospección símica 3D, que consiste en un cañón, que es ese punto rojo, no sé si se ve bien, debajo de la popa del barco, que lanza un cañonazo, un disparo, con un sonido muy fuerte, 259 decibelios, y un sonido de muy, muy baja frecuencia, que tiene por finalidad conseguir un rebote en el pecho marino, y ser captado por los micrófonos que se van arrastrando, que son estos que se ven ahí detrás, y con esto se consigue hacer un modelado 3D, del lecho marino, y de los estratos que hay debajo del lecho marino, para saber dónde tienen que perforar, no es un problema saber si hay petróleo o no, es un problema de saber dónde es más eficaz perforar, para encontrar un petróleo que ellos saben que sí que lo hay, aunque no saben muy bien, creo, en qué cantidad lo hay. Han dibujado ahí a la tortuga marina y a los cetáceos, porque como voy a comentar ahora, pues hay un peligro para la supervivencia. Estas son las cuadrículas en las que ellos van a hacer su experimento, esta cuadrícula que se ve más hacia mí, ya no funciona, es la cuadrícula que se llamaba la albufera, y han renunciado a ella, porque estaba demasiado cerca de la costa, o por lo que fuera, bueno, nos han dicho que es por eso, y se han quedado con las otras zonas, que son las cuadrículas llamadas Altamar 1, Altamar 2, Benijayo y Gandía. Y en cuanto a la afección del sector pesquero, esos puntos verdes son los datos aparentes de movimiento de la flota pesquera de arrastre y de cerco, según las informaciones que se desprenden del dispositivo AIS. Yo, al hablar de esto con los profesionales, me han dicho que esos datos no son fiables, justamente porque a los pescadores no les gusta mucho chufar el AIS, porque están revelando datos que son realmente secretos profesionales de por dónde están pescando. Y entonces, eso es uno de los motivos por los cuales el sector pesquero no considera que el solapamiento que se ve en ese gráfico sea fiel a la realidad. Veis que la zona que está más afectada, según ellos, es la del sur. Uno de los, de las lagunas, que tiene su estudio de impacto ambiental, es que ellos consideran que el transmayo no está afectado porque dicen que esos barcos son pequeños y se quedan siempre muy cerca de la costa y que no se meten tan lejos dentro de esas cuadrículas. Entonces, claro, el transmayo normalmente, el dispositivo AIS, pues no lo lleva porque no está obligado. Arte menores me refiero, no transmayo. Y, claro, una cosa que ellos no han valorado y es una de las evidencias de que han trabajado con poco rigor y que han trabajado un poco en plan de cubrir el expediente, es que ellos no han ido a los puertos para hablar con artes menores y saber realmente esos barcos qué es lo que están haciendo. Bueno, vosotros sí que sabéis que hay barcos de artes menores que no son tan pequeños, que van a la merluza y que van al lenguado y que se meten justamente en esa zona y esto es algo, pues, que, digamos, que lo ignoran completamente. Entonces, ahí hay un desajuste en cuanto a la valoración de la situación. Yo creo que el principal problema que se deriva de lo que quieren hacer a vista de la documentación que han presentado es que no saben lo que va a pasar. Porque ellos han presentado un estudio muy extenso de 850 folios en el que no se aporta ningún dato concluyente de cuáles van a ser exactamente los efectos que va a tener la prospección sísmica 3D en los organismos marinos, aunque, de luego, reconocen que si aparece debajo del cañón o cerca del cañón un cardumen de pescado azul lo va a matar. De todos modos, posiblemente, el efecto más extendido no sea muerte masiva, o sea, posiblemente no aparezcan un montón de peces muertos como si tiráramos dinamita, sino comportamientos imprevistos de tipo nervioso y de tipo estrés y de tipo reacción como, por ejemplo, la huida, problemas también de fertilidad, problemas en la maduración de los huevos. De luego, se sabe muy bien, eso sí que no hay ninguna duda, se sabe muy bien que el pez que se quede cerca de la fuente va a morir porque la vibración le reventará la vejiga natatoria. Y nosotros ahora nos hemos encontrado con una especie de aliado imprevisto muy interesante que siempre nos ha puesto muchos problemas al sector pesquero que es el Instituto Español de Oceanografía que sabéis que cada vez que se adopta una medida restrictiva de la actividad pesquera pues es por informe del IEO que dice que en base al principio de precaución hay que moderar la capacidad pesquera, hay que hacer las artes más claras y el hilo más fino y todo eso. Bueno, pues en esta ocasión resulta que el IEO ha hecho un informe que puede ser muy interesante para nosotros porque a diferencia de lo que sucede con nosotros que estamos, bueno, yo soy abogado y los pescadores son pescadores, esta gente sí que sabe y sí que tiene conocimiento científico. Entonces, lo que dice el IEO de lo que quieren hacer estos señores, primero, que como he dicho al principio, los riesgos de la prospección sísmica en los organismos marinos son realmente desconocidos porque no hay estudios contundentes, claro, es que me separo y entonces no... son... o sea, no hay literatura científica buena que nos diga exactamente qué es lo que puede pasar y por eso esa incertidumbre de que realmente lo que va a pasar es que no lo saben ni ellos. Dice que algunos de los informes científicos que dicen que la prospección sísmica es inocua son estudios que han sido elaborados por paneles científicos financiados en parte por la industria petrolera, lo cual no deja de ser un dato muy interesante a los efectos de valorar lo que nos están diciendo estos señores con su estudio de impacto ambiental. dicen que los efectos más importantes no serán, como he dicho, necesariamente los de inmortalidad sino ese tipo de comportamiento imprevisto, entre ellos la huida, lo que llaman los efectos subletales, o sea, no los mata pero los atonta, digamos. Dice que... dice una cosa que es muy aguda, ¿no? que la ausencia de datos sobre impactos negativos relativos a la prospección sísmica no se debe a que no haya impactos negativos o a la escasez de impactos negativos sino realmente a la escasez de los propios estudios, así que no tenemos que confundir una cosa con la otra. Dice que efectivamente los efectos que están mejor documentados son los relativos al cambio de comportamiento de las especies, que el principio de precaución que tantas veces nos han aplicado el sector pesquero pues en este caso también hay que aplicarlo aquí y que el principio de precaución aconseja no adoptar decisiones de este tipo en base a unos datos pues que realmente se desconocen y que no son concluyentes. Hablan de unas medidas de mitigación de los impactos que ofrece la empresa ahí en el estudio de impacto ambiental pero que dice que esas medidas podrían ser eficaces para los cetáceos porque tienen más capacidad de huida pero para los peces en general no y para los organismos sésiles que son los que están fijos en el suelo desde luego tampoco porque estos no se pueden ir a ninguna parte. Algunas de las medidas de mitigación son lo que ellos llaman soft start que significa que a la hora de largar ese ruido ese ruido es un ruido pulsante es un cañonazo pulsante 259 decibelios cada 10 segundos un cañonazo otro cañonazo otro cañonazo pues ellos decían que es un poco tonto esto pero decían que lo que iban a hacer era hacer un arranque lento en vez de ponerse los 259 decibelios en un momento hacer un arranque lento para que los peces pudieran marcharse lo cual puede ser a lo mejor útil para peces grandes que nadan rápido pero por ejemplo para lo que hay ahí debajo que hay gamba roja y entiendo que langosta y estas cosas pues no se van a poder ir absolutamente a ningún sitio y el IEO dice que que esto que para los cetáceos quizá pero para los peces en general nada también alude a un estudio que se hizo en otro sitio en el que se medió un poco la biomasa marina siete días antes de los impactos cinco días de impactos y cinco días posteriores a los impactos y describe bajones de hasta un 78% de las capturas de arrastre y dice que cinco días después de los impactos las poblaciones no se habían recuperado o sea la situación no se había normalizado esto sí que es un dato que nos puede ser interesante un tema muy importante es que ellos dicen que ese sonido es audible hasta una distancia de 18 millas náuticas de la fuente emisora esto es muy importante y es muy importante para decir las columbretes porque una de las cosas que nosotros les preguntábamos en las reuniones que hemos tenido con ellos es que a qué distancia del foco emisor se disipaba el ruido y ellos nunca nos contestaban a esto claro si ellos hacen una cuadrícula y dicen voy a trabajar solamente dentro de esa cuadrícula pero resulta que el ruido sale de la cuadrícula entonces no nos sirve para nada la cuadrícula en cuestión vale pues al principio el límite norte de esas cuadrículas estaba situado a 11 con un kilómetro de columbretes y con toda la presión que se les ha hecho y tal lo han reducido un poco y ahora está aproximadamente a 20 kilómetros de columbretes pero claro si dice el IEO que el sonido llega a 18 millas náuticas como una milla náutica son 1852 metros tenemos 36 kilómetros aproximadamente con lo cual entiendo que la consecuencia es que el sonido se va a meter dentro de columbretes entonces claro el estudio hace una valoración sensacional de los efectos beneficiosos de la reserva de columbretes y dice que por ejemplo que la población de langosta es 18 veces superior dentro de la reserva que fuera dice que ese recurso no hace más que aumentar porque claro está aumentando la cantidad de individuos reproductores constantemente y cada vez hay ahí más langosta y hay más riqueza y piensa que se puede producir un perjuicio para esa reserva marina a lo mejor no hace falta que la onda los mate pero claro digamos que si ese pescado se siente incómodo y se marcha de la reserva vosotros lo vais a pescar y al principio esto puede parecer muy divertido que vamos a coger ese pescado pero no lo es porque realmente la valoración que hace el estudio de los efectos beneficiosos de esa reserva pues son que esa reserva está nutriendo de especies a todo el entorno donde así se puede pescar y aquí yo creo que está muy bien explicado por parte del IEO los problemas que se pueden derivar en la en la reserva marina de columbretes aparte de esto me gustaría decir que el profesor de la Universidad de Valencia Miguel Rodilla estuvo con nosotros en un acto en Gandía creo que era en el mes de mayo y estuvo comentándonos lo que podía pasar sobre todo en la fase que viene después que es la fase de perforación y lo que dijo esta persona que también es un tipo que sí que sabe es que van a perforar kilómetros y al perforar kilómetros van a llegar a estratos muy antiguos en la historia de la Tierra decía que iban a perforar incluso el carbonífero y que en esa perforación iban a encontrar embolsamientos de agua pero no son embolsamientos del agua que conocemos el agua con un pH de 8,4 son aguas ácidas que tienen metales pesados y que pueden tener metales radiactivos pueden tener uranio en proceso de semidesintegración que ya sabéis cómo funciona eso y entonces él dice que cuando metan la sonda van a chupar toda esa agua y esa agua va a ser vertida en medio marino y el drama que tiene todo esto es que de la misma forma que no sabemos lo que va a pasar con el ruido tampoco sabemos muy bien lo que va a pasar con la perforación porque no saben lo que hay ahí puede ser que salga material radioactivo y puede ser que no pero si alguien tiene la duda de si el día de mañana voy a coger un lenguado radioactivo o una gamba radioactiva puede tener esa duda tranquilamente porque esa duda no sé si se va a poder disipar en algún momento entre otras cosas porque si sacan esas cosas esos materiales no creo que lo digan bueno nosotros pues nada nos hemos estado reuniendo con la empresa varias veces en esas reuniones aparte de preguntar sin respuesta hasta dónde llegaba el ruido les preguntábamos también qué había pasado en Noruega porque ellos nos ponían como ejemplo que habían trabajado en Noruega que ahí en Noruega no había pasado nada que había ido todo muy bien y entonces pues no tampoco porque yo les decía bueno pero pero cómo fue lo de Noruega es decir las pesquerías sufrieron a un poco de datos más concretos y no tenían absolutamente ninguno y bueno por ese motivo nosotros lo que hicimos fue ponernos en contacto con las pesquerías de Noruega con esta asociación nos mandaron esta carta y en esta carta nos decían entre otras cosas que había habido un problema con la caballa que la caballa había desaparecido no había vuelto y aquí lo que pone bueno esto está en inglés dice les recomendamos que les presten atención al tema porque la industria de la pesca la pesca es para siempre la pesca no se acaba la pesca es una actividad que se puede mantener indefinidamente pero la reserva de petróleo van a durar 30 o 60 años con lo cual pues ya sabéis lo que quiere decir eso ¿no? que es eso que dicen de hambre para hoy y pan para hoy hambre para mañana y todo eso la interfederativa ha estado muy activa en los últimos tiempos hicimos la queja aquella del Parlamento Europeo cuando no nos dejaban ver el expediente hemos hecho un recurso al Tribunal Supremo porque no hemos podido ser parte en ese procedimiento que teníamos que haber sido parte con arreglo a la ley no nos han reconocido ese carácter de parte porque ellos utilizaron un real decreto de hidrocarburo del 76 que es prehistórico es anterior a la Constitución es anterior a la adhesión de España a la Unión Europea y es anterior a la ley de procedimiento administrativo con todas sus garantías han aplicado ese real decreto como si esto fuera una especie de cadena de montaje ¿no? pum 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 ¿os acordáis de la película a tiempos modernos cuando salía Chaplin haciendo así por la calle? pues una cosa parecida y entonces nosotros teníamos que haber sido parte creo que sean vulnerosos derechos recurso del Tribunal Supremo ya tenemos el problema de un trámite de un incidente de inadmisibilidad por si es temporáneo el recurso bueno vamos a alegar y a ver lo que sale de ahí hemos hecho nuestras alegaciones contra la declaración de impacto ambiental hicimos la propuesta de la plataforma ciudadana que está un poco en el aire porque parece que posiblemente por una cuestión de tomar la decisión y la resolución de perder un poco el tiempo en citar a la gente y hacerla pues nada se ha quedado pendiente de momento hemos establecido esos contactos con otras plataformas y colectivos hemos hecho esta página de Facebook que está muy bien y que la gente va muy contenta ahí a decir que le gusta sin que haya que pedírselo ahora debe haber aproximadamente mil adhesiones pues muy bien si queréis pues la podéis difundir porque ahí estamos colgando toda la información que sale de aquí por supuesto por supuesto que la convocatoria de manifestación es por lo que estamos aquí que necesitamos que vaya todo el mundo a esa manifestación y necesitamos que lo comentéis en todas partes para que sea un éxito porque nos estamos jugando teniendo en cuenta que esto es una especie de desafío a poderes muy altos teniendo en cuenta que vamos a organizar una rueda de prensa el día 17 para dar a conocer la manifestación y que lo que no podemos hacer es ir allí con 300 personas como parte de esto que está saliendo tan estupendamente pues la gente de Baleares que está en contacto con nosotros y nosotros con ellos ha decidido que ese día 22 también van a hacer manifestaciones en todas las islas y yo creo que esto es bastante bueno para la causa ¿no? nos estamos uniendo y estructurando bastante bien y aparte de esto a vista de la situación aunque yo no quería hacerlo porque porque me parecía un poco prematuro pero bueno ayer 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 he presentado en el Parlamento Europeo una queja contra esta situación es una queja contra el Reino de España en base a una vulneración del derecho comunitario europeo que más o menos es el artículo 3º del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que establece una competencia exclusiva de la Unión Europea digo exclusiva en la conservación de los recursos biológicos marinos esa competencia exclusiva yo considero que tendría que haber conducido al gobierno a pedir autorización de la Unión Europea cuando dio los reales decretos del 2010 y ahora en este trámite que se está haciendo pues exactamente igual tendría que haber ido a decir la Unión Europea usted me deja que yo haga esto porque claro nosotros tenemos aquí ese reglamento de medidas técnicas en el Mediterráneo con un montón de restricciones y con un montón de problemas y lo que no puede ser es que todo ese sacrificio ese esfuerzo y toda esa delicadeza con la cual se quiere proteger el Mediterráneo de la sobrepesca salte por los aires porque esta gente ahora quiera venir a hacer esto entonces esa queja está presentada yo confío en que funcione yo en esto pues tengo experiencia porque ya estuve allí con el tema de la ley de costas funcionó muy bien al año siguiente el pleno del Parlamento Europeo me dio la razón diciendo que España estaba aplicando la ley de costas con abuso no tiene que ser exactamente igual pero yo espero que funcione y sobre todo todos los amigos que están colaborando con nosotros parece ser que están dispuestos a coger esa alegación como modelo y presentarla también y eso creo que nos dará bastante fuerza porque se fijarán en Europa se fijarán en lo que está pasando voy a terminar perdón por el protagonismo de la foto lo importante es el que está a la derecha el que está a la derecha es un señor que es un coronel del ejército del aire de Venezuela que se llamaba Simón Jeber Foul que era amigo mío y que murió hace dos años y esto es un acto que hicimos en Denia organizado por el sector pesquero el 28 de junio de 2008 y era una especie de jornada sobre energías para el sector pesquero que yo organicé con la cofradía de la Marina Alta porque Simón era inventor era ingeniero también aparte de ser su ser militar y entre otras cosas pues había inventado un motor que funcionaba con el calor específico del aire a este hombre le gustaba mucho la mecánica de Newton y entonces pues decía que el calor se transforma en trabajo y parecía que había encontrado la fórmula cuando era jefe de mantenimiento de la Fuerza Aérea de Venezuela pues creó tres prototipos con uno de los cuales pues parece ser que hizo volar un avión entonces ese motor no consume ese motor no contamina y esto lo traigo aquí porque tiene vinculación con el sector pesquero habida cuenta que estuvimos intentando ahí introducir el motor en los barcos de pesca para decir que no sé si conocéis la fábula del elefante es un señor que le ponen una venda y lo ponen delante de un elefante y dicen toque toque y entonces según la parte del elefante que toque piensa que es un animal distinto no es igual que toque la panza que la pata que la oreja que el rabo que la trompa solamente vemos que se trata de un elefante si nos quitamos la venda y esto lo digo porque está muy bien que vengamos aquí a quejarnos de un problema concreto que hay con las prospecciones y con la industria petrolífera en el Golfo de Valencia pero yo creo que tenemos que ver que esto es un elefante con todo lo que lleva y tenemos que ver que aquí lo que está pasando realmente pues es que hay unos lobbies que están condicionando la acción del gobierno y que la energía la energía derivada de los hidrocarburos es una energía muy antecuada muy sucia muy peligrosa que está vinculada a altísimos intereses económicos y que por ese motivo no conseguimos quitarnosla de encima esto ya lo digo a título personal no como interfederativa pero yo creo que esto es un paso atrás esto no es un paso hacia el progreso esto es un paso atrás es un paso para profundizar en una industria sucia peligrosa que nos puede dar muchos problemas Simón murió sin que nadie le hiciera caso solamente necesitaba 20 millones de pesetas para hacer un prototipo y demostrar que podía producir eso pero cuando los lobbies son tan fuertes pues aquí no hay gobierno capaz de pegar un puñetazo encima de la mesa y decir voy a hacer algo que sea bueno para los ciudadanos realmente y quiero terminar con esta reflexión porque yo creo que aparte de decir no estoy de acuerdo deberíamos de convenir entre todos en que hay que caminar hacia adelante y que la industria petrolífera pues digamos que tendríamos que transformarla pronto en un recuerdo en un mal recuerdo gracias aplausos aplausos aplausos